No, 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 no. Que os vio. Que os jodáis... Que os vio. Que os esperáis... ¡Se me olvidó lo que estaba haciendo! ...Ehm... Pille toda la mierda a pagar... ¡Para aquí! Por allá... No, no, no. Vuelvo a no pillar lo que necesito pillar. ¿Qué es esto? Y ahora sí, nos vamos. He dejado. Vale, aquí hay enlace de oxígeno, ¿verdad? Sí. Vale, ponemos esto aquí. La comida al final. Vale, ponemos esto aquí. Vale, voy a hacer una cosa. Es un poco guarrada. Pero el juego me lo va a permitir. Y si algo he aprendido yo a lo largo de los años es que si el juego te lo permite, no es trampa. Vale. 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 Y es que ahora nada usa ni hierro ni cobre. Con lo cual este hierro de aquí ya me puedo deshacer de él. Ahora vengo para acá y le digo, sí, mira, ¿qué quiero? Uno de logística. Exacto. ¿Qué ? No. ¡Gracias! Yo que sé, mete huesos aquí Muchas gracias Tú recolecta este ¡Suscríbete al canal! 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 No, todos no. Solamente la mitad de esta isla. Que es la isla en la cual tengo que plantar estas cosas. Vale. 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 A cuanto pueda. Lo siguiente es que ni el acero ni el vidrio. A cuanto pueda tendría que hacer esto. Claro, ¿qué pasa? Si te das cuenta Ahora esto trabaja Hiper rápido Y ya está todo el rato Pues eso es lo importante Vale De hecho El agua excedente Que venga Que venga a casa Que el agua excedente Vuelva a casa Porque Estamos teniendo problemas Si, si, si Escúchame Antes iban super lentos Y estaba teniendo un problema De producción Que flipas Ok Y ahora parece Que vayan Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no quiero entrar. Vale En cada isla hay un algo Puede ser que... Ya apagás Vamos a deshacernos de esto. Vamos a deshacernos. Vamos a quitarle ese espacio. Vamos a deshacernos. 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 Muchas gracias por el review. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a deshacernos. Vamos a deshacernos. Vamos a deshacernos. ¿Qué tal? Vamos a deshacernos. Vamos a deshacernos.